Round 1 ¡Fight! Nunca han sumergido un bebé en la iglesia católica Bueno, tú dirás que no Pero cualquier potencia puede darse cuenta Que hay diversas maneras de aplicar el bautismo La tradición apostólica, como la habita Dice que debe ser en un río de la ascensión Esa es la tradición Es la tradición que viene de los apóstoles Tú estás confundiendo dos categorías ¿Ustedes llevan a la gente a bautizar en ríos? La iglesia no se rige No se gobierna por interpretaciones Tenemos la revelación divina Vamos a tratar de no pisar Dices que la iglesia no se rige por interpretaciones ¿Y qué es lo que hace el magisterio? Ay, no sé El magisterio enseña el depósito que Jesucristo le entregó ¿Y eso no es interpretar? No, bueno, la interpretación Entra dentro de la enseñanza ¡Ay, pero qué idiota! ¿Rechazo los primeros cinco concilios? No rechazo los primeros cinco Pero rechazo los concilios de Roma Que son 21 concilios Entonces te estás volviendo selectivo Aceptas los primeros cinco Pero rechazas los otros ¿Te fijas? El protestantismo te llama a una subjetividad Y en ese sentido eres relativista Estamos en el mismo barco Realmente no Ahora sí déjame hablar Ahora sí déjame hablar a mí Adelante Dices que nosotros somos selectivos ¿No? Tú aceptas, por ejemplo, el canon sexto de Nicea Donde se delimita la jurisdicción de la sede de Roma Y la Pentápolis Aceptas todos los concilios ecuménicos Eso acabó con el Papa Eso acaba con el papado Eres un tonto, muchacho Aceptas tú el canon 8 de F Eso que dice que no puedes modificar la regla de fe Y por lo tanto no podrías tener filio que lo aceptas Acepto todos los concilios ecuménicos Enseñados por la iglesia No como tú los entiendes A la iglesia La iglesia de Roma O la iglesia en su círculo Sí, la única que hay Claro La iglesia de Roma Es que no hay otra iglesia histórica No me digas que la iglesia de Roma es la única iglesia histórica Porque están todos esos griegos que no interpretan los concilios como tú Y también ellos tienen tradición Y también ellos tienen sucesión apostólica Estás confundiendo Estás confundiendo las teorías Es una sola iglesia Es una sola iglesia en el sentido A ver, tú dices que la iglesia católica romana Es la única que interpreta correctamente la escritura A causa de que tiene sucesión apostólica Y tiene la confianza que Jesucristo dejó a sus sucesores Lo mismo dicen los griegos Y piensan igual que ti en cuanto a los concilios ¿A quién le creo? Háblame, por ejemplo ¿Por qué es vinculante la asunción de María para ser salvos? O como lo dice Inefableus Deus ¿Por qué es vinculante la inmaculada concepción para ser salvos? Cuando la iglesia no ha creído esto Y tenemos una iglesia histórica con sucesión y tradición Que no creen esto Si tú vas y revisas Si tú vas y revisas a los ortodoxos Incluso a los anglicanos históricos Que más se apegan a su tradición anglicana Todos reconocen la impecabilidad de la Virgen María Ahora, tú puedes preguntar con toda justicia Bueno, ok Si siempre se creyó en la impecabilidad de la Virgen María Dogma, dogma placenciano Cuando hablas de los dogmas Se ve tu ignorancia No conoces cómo funcionan los dogmas Te voy a leer aquí el Inefableus Deus Para que veas lo que dice la definición del dogma En cuanto a quienes no creen en él En ese momento Cel sintió el verdadero terror Esta es la definición del dogma Inefableus Deus De la Inmaculada Concepción Este dogma No lo creyeron los creyentes No está en la escritura Para exaltación de la fe católica Y aumento de la cristiana religión Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo Con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo Y con la nuestra Declaramos, afirmamos y definimos Que ha sido revelado por Dios Si algunos presumieran sentir en su corazón Contra lo que nos hemos definido Que Dios no lo permita Tenga entendido Y sepan que se condenan Se condenan por su propia sentencia Por lo tanto Los ortodoxos Según la propia definición del dogma Están condenados Fatality ¿Por qué crees que se hizo una definición dogmática De la Inmaculada Concepción? Porque son mariólatras El macho Pacheco, ponte a pensar Pacheco Ponte a pensar Tú no sabes Cuando es el último momento de tu vida Pacheco, ponte a pensar Pacheco Ponte a pensar Tú no sabes Cuando es el último momento de tu vida No, no tires psicología No te ha funcionado Dime por qué Estamos debatiendo Yo estoy bien tranquilo ¿Cuándo me has visto? Porque dices que háblame de frente Estoy de frente, señor Y si estuviera en Chihuahua También te lo digo en tus narices Se está volviendo salvaje ¿Cuándo me has visto? No te pongas violento, Placención No te pongas violento ¿Qué? ¿Cómo? Violento no estoy Violento no estoy Pero te estoy diciendo tus veras en tu cara Como te lo mereces Violento no estoy Dices que no hables ¿Qué quieres, Placención? No, no, no Volvamos al tema Volvamos al tema Te estás escapando del tema ¿Cuántos videos no has hecho Hablando de mí? ¿No estamos en YouTube, señor? ¿No dijiste que estamos en YouTube? Estoy diciendo es que Lo que te estoy diciendo Es que eres muy bueno Para lanzar ataques Pero no te fijas en lo que tú haces Miren al duende verde, Junior ¿Quiere llorar? Tú dices que la definición del dogma Se dio por Mario Pues qué ridiculecia es esa Todo el mundo sabe Por qué se dio la definición ¿Quieres que te diga por qué? Muy bien Tengo una hora preguntándote Porque todos los cristianos Porque todos los cristianos No hables por todos Porque los ortodoxos no lo creen Sí, según tú Según tú ¿Los ortodoxos creen en el dogma La inmaculada concepción? Wow No sabía que los ortodoxos Creen en la inmaculada concepción No dije eso Todos los cristianos Porque todos los cristianos Cuando dices todos los cristianos ¿A quién te refieres? Quiero terminar de decir Lo que iba a decir Ah, pues sí Estás bien atorado Y ahí no quieres que ponga En la coma Porque ahí estás bien atorado La respuesta deja mucho Que decir A lo que dijiste Mira, la verdad Lo voy a dejar aquí No traes nada Ya, estás bien atorado La verdad, no traes nada ¿Sabes qué? Estás acostumbrado Bueno, gracias Pacheco Nada más dime eso Antes de que te vayas Dime ¿Cuáles son todos esos cristianos Que creen en el dogma la inmaculada? Plasencia Me voy a retirar Gracias por haberme ¿Serán los americanos? ¿Serán los ortodoxos? No, pues te vas Porque estás bien pacateado Pero bueno Ándale pues Plasencia Cuando quieras Aquí te espero Cuando quieras